Hola amigos, ya tenemos el primer podio de Carlos Sainz con Ferrari. ¿Podrá tener un coche tan competitivo en también circuito urbano de Azerbaiyán? Pues lo comprobaremos el día 6 de junio. Enseguida los horarios, pero antes vamos a ver algunos datos de interés sobre el circuito. Este circuito tiene una longitud de 6.003 metros, tiene 12 curvas a izquierdas y 8 a derechas. El récord lo tiene desde 2019. El ganador de la carrera y la poleman del último año que se corrió aquí fue. Ahora sí, vamos con los horarios. La acción comienza el viernes 4 a las 11 y media horas con los primeros libres, pero se tenderá a hacer más simulacros de carrera y clasificación en la segunda sesión, que empezará a las 3 de la tarde. El sábado el fuego comienza a las 12 con los terceros entrenamientos oficiales. A las 15 horas, la clasificación. El domingo la hora de la verdad, la salida de la carrera del... ...será a las 14 horas. Una hora antes de lo habitual, por lo que no se despisten. Nada más, un saludo y hasta pronto.